Eugenio Derbez bromea sobre filtración de video y es criticado. El actor y comediante Eugenio Derbez habló sobre un supuesto video íntimo con el que intentaron extorsionarlo. En medio de la polémica del video filtrado del actor Gabriel Soto, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en sus redes sociales que le hicieron llegar un video de Eugenio Derbez tocándose. Ahora le tocó a Derbez, me llegó a la redacción de YouTube un video de él tocándose. Seguramente fue víctima de un hacker, escribió Gustavo Adolfo Infante en su cuenta de Instagram. Ante esto, el comediante mexicano no tardó en reaccionar y también mediante su cuenta de Instagram confirmó la existencia del video del que habló el periodista y aseguró que en su momento intentaron extorsionarlo. Efectivamente, hay un video viejo que robaron de mis archivos, intentaron extorsionarme pero no cedía el chantaje, comentó el esposo de Alexandra Rosaldo. Eugenio Derbez aseguró que el asunto fue manejado legalmente con su equipo de abogados y prometió emitir un comunicado. Yo lo hablé con mis abogados y prefiero ser yo quien lo publique, aseguró el protagonista de No se aceptan devoluciones. A todos los medios de comunicación y a la gente en general, quiero informarles que hace unos días intentaron extorsionarme con un video que me robaron de mi computadora hace varios años en donde aparezco según esto tocándome. Me molesta muchísimo esta violación a mi intimidad y más aún que intenten extorsionarme por lo cual he decidido publicar yo mismo este video, comentó el comediante Eugenio Derbez con una voz muy afectada. Tras estas declaraciones del comediante, muchos de sus fans comenzaron a cuestionar en redes sociales si todo se trataba de una broma, lo cual fue confirmado cuando Eugenio Derbez publicó un video en el que usó su característico sentido del humor al responder a la publicación del periodista Gustavo Adolfo Infante. Resultó que todo fue una broma del comediante, pues en dicho video que supuestamente le hackearon, aparece Eugenio Derbez tocando una puerta de una habitación cerrada. El video rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, algunos lo aplaudieron por su humor, sin embargo, otros criticaron al actor por burlarse de quienes verdaderamente han sido chantajeados con filtraciones de videos íntimos. En los últimos tiempos han dado de qué hablar los casos de famosos como el actor Gabriel Soto, David Cepeda y Luis Roberto Alves Zague. ¿Y a ti qué te parece este video con el que Eugenio Derbez bromeó? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.